¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al lomo, como podéis ver tenemos el título, tenemos también parte del logo que se ha visto en la portada y está editada por La Aventura. Ahora vamos a la contraportada. En contraportada tenemos unas imágenes sobre la película, después tenemos la sinopsis y en cuanto a extras tenemos la hermandad del metal, Gorgasm, los efectos especiales, la semilla del diablo, video musical y trailer. Así que es una edición que tampoco está mal de extras. En características técnicas tenemos audio castellano de TSHD e inglés de TSHD. También tenemos los subtítulos en castellano. Ahora abrimos la edición y como veis aquí tenemos el disco seigrafiado también con el título y parte de la portada. Así que nada, en cuanto a imagen me parece bastante buena. Yo creo que es una buena edición que ha sacado La Aventura y que a los que les gusta esta película es una compra bastante recomendable. Ahora os voy a mostrar una imagen del menú. Ya está aquí, este ha sido el unbox de hoy. Como ya he dicho al principio del vídeo, esta película a mi me parece muy divertida. Mezcla el heavy metal con el gore y lo hace de una manera bastante guapa, no sé. A mi me pareció un despiporre. Si queréis verla y pasar un buen rato es una buena opción. En cuanto a la edición, también bastante buena en cuanto a calidad de imagen y sonido y bueno, viene con algún extra que nunca está de más. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós. Adiós.